Pará La tierra queretana y la de San Luis son dos pangueras También en la pobla nació el violín por donde quiera La tierra queretana y la de San Luis son dos pangueras También en la pobla nació el violín por donde quiera Por donde quiera, por donde quiera como en Hidalgo También en el Veracruz y alito lindo tiene guapagos Todo aquel que se casa con una viuda, con una viuda Cuando llega a su casa, cielito lindo, tiene una duda Todo aquel que se casa con una viuda, con una viuda Cuando llega a su casa, cielito lindo, tiene una duda Tiene una duda, tiene una duda y eso es muy cierto Porque abajo la cama, cielito lindo, le rota el muerto Valle del Mezquital Recordaré, recordaré Linda es su agua termal Tanto en las grutas como el tepe Como el tepe, como el tepe, como el tepe Hay muchos más Igual que el City y G Que son de fama internacional ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música Música Música